En estas condiciones, el nopal por sus características propias para desarrollarse en ambientes de baja humedad, se presenta como una alternativa viable para detener el avance de la desertificación y generar empleos a los agricultores y sus familias, pues tiene la capacidad de cultivarse todo el año y consume muy poca agua. Bueno, para mí la ventaja del nopal es que plantamos una vez y ya tardamos en volver a plantar.